Vaya, entonces, si ustedes hacen bien su papel y a los jueces les gusta y lo califican bien, ustedes van a pasar para una segunda ronda. Ok, la segunda ronda, dependiendo del tiempo, la vamos a revisar ahora, la vamos a dejar para otra ocasión, dependiendo del tiempo. Pero, pero, vamos a clasificar a ocho. Ocho, ocho. Y en esos ocho que puedan pasar la siguiente ronda, se van a disputar un premio de doscientos cincuenta dólares. Doscientos cincuenta dólares. Doscientos cincuenta dólares. Y este premio es gracias a Mona. Díganme, por favor. Gracias, Mona. Estamos en el premio Mila Muertos, mil veintitrés. Con un premio de doscientos. ¡Exactamente, Dani Solís! Se recuerda que, bueno, la verdad no estoy seguro si ha pedido Solís. Ahí creo que le pusimos a Solís, ¿verdad? Pero, se recuerda cuando vino Dani y vino también la hermana de Marvin Solís, que, allá de Chalate, de... Y vino Marco Andalio a Solís también. ¿Vamos? De allá, de Carolina vino con él, pero él venía a Estados Unidos. Y fue un día que estábamos allá en la empresa, no sabemos lo que estábamos haciendo. Y me dejó doscientos cincuenta dólares y me dijo, para cuando vayan a comer a taco, me dijo. Pero como, pues sí, a taco, allá se lo ven en Montusa, alcohol y todo. Entonces dije yo, mejor lo vamos a dejar de premio para cuando hagamos un evento así, mero, mero, mero. Así que, ese premio va a ser repartido entre los que mejor se desempeñen esta noche y que avancen a la siguiente ronda. Y en la siguiente ronda sí vamos a premiar un primero, tercero, segundo, cuarto, tercero, no sé. Pero por el momento son doscientos cincuenta dólares. Gracias a Dani Solís. Y eso se va a destruir en la siguiente ronda. Así que si usted quiere estar en esa siguiente ronda, ya sea como solista, como grupo, como banda, como lo que sea, póngase las pilas en la primera ronda. Porque en la segunda usted va a tener la oportunidad de llevarse por lo menos, por lo menos, cien dólares de premio al primer lugar. Por lo menos, si no, que un poquito más. Así que, le repito lo que van a calificar los jueces. Vestuario, creatividad, desempeño, interacción con el público. ¿Le queda claro, Michael Jackson? ¿Qué va a calificar? ¿Qué va a calificar usted? ¿Qué va a calificar? De cómo sea su vestuario, voy a calificar cómo es su creatividad, también su desempeño y también a su interacción con el público. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ahí, bien! A esta jueza dura la tenemos por primera vez como invitada, se llama Vale. Pero dice que le gusta que le digan Chistina. ¡Chistina! ¿Y no se deja de Chistín? ¡Chistina! ¿Te gusta el nombre Chistina? No, Oa. No. No me gusta. Ahora sí te gusta, ahora sí le gusta. A ver qué le digo Chistina allá en la casa. Mira, cuando te digan Chistina, no te enojes. No te enojes. Vale, entonces aquí tenemos a Chistina. Vale, vale, vale. Vale, entonces está claro lo que va a calificar, ¿verdad? Ok, ¿usted dura o es blanda como juez? Vale. ¿Usted es dura o blanda como juez? Dura. ¡Dura! ¡Vaya, vamos a ver! Ok, vamos a ver este bichito. Ya lo hemos tenido de juez, pero ahora sí ya sabe leer y escribir. Antes no sabía. ¿Qué va a calificar esta vez? El besoario. ¿Qué más? Reactividad. Ajá. Desempeño. Desempeño. Interacción con el público. ¡Correcto! ¡Vaya! Pero, espera, otra pregunta. ¿Usted es blando o es duro? Duro. ¡Uy, papayeta! Vamos a ver. A este sí ya no se lo bajan tan fácil. A este ya no lo vienen a comprar con un dulce. Pop. Ni con eso, papá. Ni con eso, sinceramente. ¿A quién? ¿Al pop? Ah, porque al otro sí me lo compro rápido. El hojito, papá. ¡Hombre! Ah, yo pensé que es aquel. Y el lichito rápido de esa niña. No, hombre. Esa niña por cerca. No, lo que estoy diciendo es ella. ¡No! Pues al menos. Vaya. Entonces, papayito. ¿Usted es blando o es duro? Duro. Duro. Bye. Y yo creo que ya lo conocen porque aquí la Nayeli se ha topado siempre con el pop. Con el pop se ha llevado las peores puntas de la Nayeli. No. Sí. Cuando no tú desempeño no es bueno, no te andan. Ay, pobrecita, es la Nayeli. No, papá. Cinco es cinco para él. Así que ahora pues ni modo. Vamos, ya sé una técnica. Ya me puedo una técnica. Controle a su mujer, usted. Pipínelo. Contrólela. 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 Mira, pues, ché, no me van a meter en el caballo. Contrólela, controlela. Es que anda en brama. Ay, no, es que no. Beso, beso. Vaya. Y ahora aquí tenemos también a Héctor que nos hace también aquí el favor de servir como jurado. Creo que los puntos a calificar están más que claros, ¿verdad? Ahí ustedes pueden meter cualquier otro criterio que quepa en esas, en esos puntos. Usted puede decir, va, esto me pareció, esto no me pareció. Y si acaso les pregunto a ustedes el desempeño de cada uno de los que pasen acá. Ustedes me dicen esto, hicieron bien esto, ¿no? Por si pasan a la siguiente ronda, pues, eso les va a servir más adelante. A mejorar. Ok. Entonces. Bueno, ya todos conocemos a Héctor, así que. Héctor. Héctor. Ya todos lo conocen. Niña. Ay, qué barbaridad. Vaya, entonces, ahora sí. Para llevar a cabo este evento tenemos ya una programación. Lo cual ya tenemos un orden de cómo hacer la participación de cada uno de ustedes. Así que, por favor, prepárense. Ya saben su orden. Otra cosa a mencionar. Para las personas que miran nuestros videos, que a partir de este momento, cuando comience cada show, o cada evento, o cada participación de los participantes, valga la redundancia. Si ustedes ven que se pone en cámara lenta, modifiquen ahí en la parte de arriba, aquí. Aquí aparece como una herramienta. Un engranaje. Un engranaje. Una cosita donde dice, bueno, como tuerquita, settings o configuraciones. Aquí en la parte de arriba aparece como un engranaje. Le cliquen ahí o le dan tap ahí con el dedito y luego se aparece un menú. Luego dice velocidad de reproducción o playback speed, creo que dice. Y ahí ustedes le seleccionan y ahí le ponen dos X. ¿Sí? Dos X. Entonces, no, depende, ahí le modifican hasta que lo vean de manera ya natural. Así que eso es para que ya sepan que de ahora y adelante ustedes también tienen que modificarle ahí para poderlo ver más rápido, más lento o como ustedes desean, desean verlo. Así que vamos a dar inicio esta noche. Por cierto, tenemos nuevo DJ. Y a este le hemos puesto DJ frente de Chiche. Frente, 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 chichote, chichote, chichote. Pero ya no mucho, ya le pasó la chiche. Vaya, frente de Chiche. Ok, ese es el nuevo DJ. DJ, ahí, presente, si ustedes solo. Algo ahí, algo ahí para que vean que fue el DJ. DJ, DJ, ahí, dije, chichote. Vamos, chichote. DJ, frente, DJ. ¡Ey! ¡Bum, bum! ¡Frente de Tyler! ¡Dale! ¡Vamos, Moster! ¡Frente de... ¡Hola, hola! ¡Sí! ¡Ok! ¡Hola, hola! ¡Esta chicha es rico! ¡Chicha! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Robando sonido, mi gente! ¡Muy bien! ¡Esta noche vamos a vacilar! ¡Vamos a pasarla bien rico! ¡Sí! ¡Acompañado de la mejor disco móvil de El Salvador! ¡El Salvador 4K, papá! ¡Por qué dolor de que la pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Más menos, más menos! ¡A la vuelta, la vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le...? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué le pasó a mi volumen? ¡Hola, hola! ¡Ok, ok! ¡Vaya! Entonces, ahora sí, ya vieron que... Ahora sí tenemos DJ, así que... ¡Chicharrito! ¡No, chicharrito! ¡No, chicharrito! ¡No, chicharrito! ¡No, chicharrito! ¡No, chicharrito! ¡Vaya, entonces, ahora sí! ¡Recuerden! Desde el momento que llamamos aquí al artista que van a interpretar, van a parodiar, van a hacerle burla, van a acabárselo, van a hacer... ¡Ey, niño! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Chich! 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 ¡Chichito! ¡Te va a ir mal, papá! ¡Te va a ir mal! ¡Ohh! ¡Hasta oliendo! ¡Ahí dejenlo mamá! ¡Ahí dejenlo! ¡Ahí dejenlo! ¡Ahí dejenlo! ¡Ahí dejenlo! ¡Por acá! ¡Aquí adentro! ¡Ahí ando! ¡Ahí ando! ¡Ah! ¡Vaya! Entonces... ¡Recuerden, por favor! a lo que van a pasar acá al frente a participar. Desde que ustedes entran al escenario, ustedes ya no son ustedes ustedes son el artista que van a interpretar o el personaje que van a interpretar así que desde entonces aquí los jueces están atentos para empezar a calificar la interacción, la creatividad el desempeño y también que tanto interactúan con el público ok